Cinco en el área, esperando remate, dos más sobre la media luna. Allá va el centro, pasa el balón, rechaces cortos, Lavel dispara, piden una mano en ofensiva de Alex Morgan. El rebote va a ser para Estados Unidos, Smith se apoya con O'Hara que mete centro. ¡Gol! ¡Gol de Estados Unidos! Se decía Raúl, Alex no va a dejar de insistir, de buscarlo, y ahora sí, de cabeza, perfectamente lo hizo. Creo que ahí, Haití tendría que haber sacado los balones a las bandas, no puedes regalar el balón al centro, dejar el balón ahí, mucho menos con un equipo como Estados Unidos. Bueno, y el remate, el efecto que agarra Marco, porque prácticamente se la bombea al arco. ¡Ah, es maravilloso otra vez! ¿Nos ha enseñado en estos 23 minutos Alex Morgan? Vamos, lo que ya se sabe de ella, evidentemente.